muy buenos días tarde noche gente aquí estamos en el gameplay número 6 de bayoneta vamos a seguir por el capítulo que nos quedamos justamente en el capítulo número 4 la virtud cardinal fortitud de fortitud de fútiles pues eso vamos a seguir dándole caña a este juegazo a la waifu según dijo un suscriptor la waifu del canal ya ya es ya es nuestro huevo y digo del del canal esta bayoneta y vamos a seguir justamente fijaos que en la anterior gameplay estuvimos a punto de entrar coliseo y ya estamos dentro del coliseo y 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 oh que cabrón ojo 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 con eso mira que me he puesto ojo ahí y y y y venga hombre en serio no tío no se me han cagado las chupachus me cago en todo lo cagable se me ha cagado no empieza desde el principio verdad por favor la última fase la última fase con todos los chupachus por favor lo malo de atacar desde arriba es que no veo la cola ojo ahí con tu padre vámonos para ti vámonos bien vale ya tengo que generar la maña cabrón no veo nada vamos a ver vamos a ver cómo va a matar esa última vámonos de aquí bien bien ojo aquí viene otra vez ven ven para acá el morso no 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 tengo ningún chupachu pensaba que voy a hacer primero lo de las pies chalo esto eso y ahora escupe lo que tú quieres está va a matar va a matar Te reviento, picotazo, chaval Ahora hay una No, no, no man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, 24! ¡Ojo! ¿Era 30, no? ¡Oh, lástima! ¿30? ¿Esto qué es? Las míticas bestias del mar, conocidas como Chirners, tocaban esta calacola mágica. ¿Daña a los ángeles que hay cerca? No, me interesa yo creo por los 400 que son para los caramelitos que me hacen falta para seguir adelante y que no me hagan tanto daño, lógicamente. Bueno, siguiente capítulo hecho. ¡Oh, lol! ¿Cómo vamos? ¡Oh, cómo hemos avanzado ahí en un momento, eh! Yo creo que nos han viajado bastante bien con el Coliseo. Así que se va a quedar algo cortito este capítulo, pero bueno, en el siguiente capítulo ya tenemos 5 las Tierras Santas perdidas. Así que nada, gente. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!